y qué tal mi gente de mix plus les saluda este es el vídeo y vamos a hablar un poquito de lo que es halo 5 aquí les vamos a un poquito de lo que lo que es suave online obviamente bueno vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de este juego qué es lo bueno del juego bueno me gustaron mucho 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 lo que es lo que son las armaduras el ataque cuando se coge al enemigo por la espalda tiene varios destinos de coger de coger por la espalda y cerrar el cuchillo una cosa que no me gustó es que ya hay muchas pistas que son repetidas como las de que se parecen a las de halo rich pero la única diferencia es que les cambian es es como el diseño sólo les cambian el diseño pero las pistas siguen siendo muy o sea no todas las pistas pero sí muchas pistas siguen siendo iguales iguales que las otras las mismas armas sólo unas pocas cuantas que sacaron nuevas siguen siendo las mismas armas me gustaría que si de pronto sacaran otro halo sacaran más armas armas nuevas pistas nuevas y nuevos estilos de juego porque siempre es como lo único que varía siempre es saco de acción o sea no no he jugado todo no he jugado todas las pistas pero todas las pistas no no he jugado todos los modos de juego pero sí la mayoría que he jugado si siempre son casi las mismas pistas y sólo con diferente diseño ahora para jugar victim battle la gran batalla que son ocho contra ocho me parece muy aburrido ahí sí hay pistas diferentes bueno he jugado sólo dos veces en una me tocó una pista que ha salido casi en todos los halo después otra vez medio por volver a entrar y y ahí sí me tocó otra pista pero no sé ya no es como la misma emoción ya no tiene la misma gracia de antes ganaste liderazgo entonces eso es los las buenas y malas de este juego otra cosa que no me gustó es que la única forma de uno desbloquear armadura emblemas o habilidades tiene que ser en los en los en los pack que que hay en los pack que hay entonces eso es lo que no me gustó usted puede estar en el nivel cincuenta en el nivel sesenta y si usted está por un pack y no le salió un casco no le salió una armadura un emblema una habilidad no la va a tener hasta que no le salga o a no ser de que la compre eso es lo que lo que quiso hacer el halo con en ese en ese halo 5 de ganar más dinero ya mucho ya mucha gente que bueno muchas empresas o como se diga que ya quieren sacar juegos nuevos de que a la gente le gusta jugar online ya quieren a todos quieren ya sacarle dinero yo voy en el nivel 20 y algo y si ya he desbloqueado varias varias armaduras una habilidad para cuando coja por la espalda varios emblemas pero los he desbloqueado porque por cada partida que usted juega usted gana puntos que le llaman puntos de suministro entonces mucha gente se preguntara para que serán esos esos puntos yo cuando empecé a jugar y yo decía bueno pues que quien sabe para que serán esos no no le había prestado mucha atención a los puntos solo pues yo iba ya como en el nivel 10 y ya no yo veía que no me desbloqueaba nada entonces me empecé a buscar buscar por internet y yo veía que 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 la osea los videos no decían tampoco en que nivel ni cuando desbloqueaba la armadura entonces que me puse a hacer yo los mejor jugador entonces que me puse a hacer yo mire ahí donde dice arriba resultados de matanza tus recompensas experiencia dos mil cincuenta y dos eso es lo que tengo ahora de puntaje en 764 es la experiencia que usted va subiendo y al ladito el icono azul ahí donde está el cero ahí es donde le van a decir si ganó packs o no gano packs una forma de ganar packs en halo es haciendo buen puntaje buenas muertes o quedando de primero o haciendo triple muerte o muerte espectacular así así yo he ganado muchos packs y pero no por el momento voy en el nivel 21 y no he ganado muchos packs pero no me ha salido una puta parte de la armadura y entonces cuando usted juega cada partida ahí va acumulando puntos 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 entonces yo me preguntaba cómo 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 así cómo hago para desbloquear el asesino la armadura parte de la armadura no me interesan ni los emblemas ni las habilidades yo sólo quería armadura porque mire las armaduras están muy bacanas entonces yo cada vez que jugaba una partida o pasaba de nivel subía de rango miraba y nada que nada entonces entonces bueno me dio por mirar para qué sirven los puntos de suministro entonces me dio por meter a ver si de pronto yo dije bueno vamos a ver si de pronto los packs ahí es donde uno empieza a desbloquear las cosas y claro entonces me metí al a los packs y me metí a los packs y claro hay pack de de oro hay pack de plata y hay pack de bronce en los packs de oro hay ahí sí tiene que comprarlos pero ahora les voy a mostrar están re re caros un pack de oro no sé si vendrán muchas cosas buenas pues me imagino que sí porque en los packs de plata que he comprado me han salido cosas muy buenas no siempre me sale lo que uno espera pero si en general siempre me han salido cosas buenas entonces hay un pack de de oro porque son varios packs de oro hay un pack de oro que vale 100 dólares 99 dólares con 99 centavos 100 dólares no sé si hay gente que de verdad le meterá 100 dólares a un pack de esos me imagino que es el re buenísimo pero igual si tuviera la plata no le metería tanta plata a un pack 100 dólares me imagino que hay gente muy fanática del juego que si le ha metido los 100 dólares o gente que tiene su plata y si le ha metido los 100 dólares hay otro pack más pequeño que todavía igual sigue siendo de oro vale no me acuerdo como 30 dólares 20 20 y algo y hay otro más pequeño que vale como 16 no me acuerdo ahora vamos a ver los precios el pack de plata el pack de plata en plata de verdad vale un dólar y algo casi 2 dólares es un dólar 29 no me acuerdo bien y pero lo bueno lo bueno del pack de plata y el pack de bronce es que usted puede comprarlo con plata o con los puntos como si quiera entonces que ganado no me acuerdo y entonces seguimos decía puede comprarlos para con los de plata y bronce con con plata de verdad con los puntos que gana en las partidas de halo entonces voy a comprar varios varios para de mientras conociendo más o menos como era la vuelta entonces me voy a comprar un pack de unos packs de bronce pero ahí no sale nada y no sale un carajo no sale sólo sale unos que se activa eso unas tarjetas que se las activa y eso le va le hace subir experiencia puntos de experiencia en las partidas o hay de diferentes mire la madura lo ha ganado entonces mi gente vea aquí les vamos a estar este es el bueno ahora le esas son las tarjetas que le digo pero ahora se la va a mostrar aquí donde es donde dice suministros donde está la tecla y tengo 2252 entonces cuando yo empecé a comprarlas los packs de bronce yo veía que ahí no me salía nada sólo los compraba porque o sea no con plata de verdad con los puntos de suministro y yo veía que no salía un carajo compré varios y no salían a entonces yo dije no pues vamos a intentar con los de plata me puse a jugar con a intentar con él con el de plata y valen cinco mil puntos de suministros son creo que es poco porque las partidas de halo y si uno pone a jugar de hartas partidas y uno es buen jugador bueno no estoy diciendo que yo soy excelente jugador pero hago buenos puntos entonces uno haga a acumular y acumular de todos esos puntos entonces me voy a comprar pack de plata y claro ahí empezaron a salir ahí hay unos para donde salen armas pero no entiendo para que salen esas armas salen vehículos salen habilidades pero no entiendo cuando uno puede usar eso por el momento no me ha salido sino un camuflaje para armas y bueno entonces ya tenía buena plata empecé a comprar varios packs hasta que se me acabara toda la plata y claro ya cuando empecé a destapar los packs me empezó a salir el primer casco el color del me ganó el color del visor y empecé a ganar emblemas unos muy feos pero a otros sí están bien bacanos entonces yo creo que eso es lo que lo vuelve a uno como como es algo como adictivo que uno o sea uno al empezar cada partida y al ver personajes con armaduras wow pero armaduras bien bien bacana entonces uno quisiera tenerla entonces cada vez que usted compra un pack es como la situación de usted esperando a que le salga un casco una armadura una habilidad hasta un emblema ya entonces eso ya se vuelve uno ya se vuelve como adictivo uno cuando le empiezan a salir las cosas que uno espera uno entonces ya uno es como jugando partidas partidas y uno esperando hacer puntos y puntos y puntos y puntos y puntos y puntos y puntos o sea yo no en todos los para obviamente porque es como aleatorio no le van no le van a salir armaduras no le van a salir lo que se quiera si hay veces no va a salir cosas que no se van a salir cosas que se le sirven para nada entonces pero igual eso sí es como adictivo que usted quiere el querer es como destapar y destapar y destapar pack y esperando a ver que una armadura o algo ahora les voy a mostrar ya todo lo que es bloqueado yo y como la vuelta con esto entonces mi gente con el resto de las muertes no les voy a dejar toda la partida va cortando por pedazos los momentos épicos los momentos épicos los voy a dejar aquí con un poco de halo 5 en modo SWAT online 4 para 4 y ya vuelvo con ustedes los momentos épicos 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 Perdimos a uno Reacción Doble muerte Fin de juego Derrota Me da esa armadura De ese malo bacana Bueno mi gente Aquí subí de rango al 22 Y como ven en el coso azul Me dieron un pack de bronce Pero eso no trae un carajo Como pueden ver Hay armas Vehículos Pero no sé para qué Para qué Para qué es esa Para qué dan eso No lo entiendo para qué Estas son las tarjetas Que yo les digo Que cada partida Uno las activa Hay diferentes estilos de tarjeta Uno las activa Aquí donde está Buscando los jugadores Miren arriba donde dice Aumento Y active una tarjeta Donde dice Aumento de experiencia En arena O sea me van aumentando Los puntos de experiencia En cada partida O sea en la partida Porque eso solo sirve Para cada partida Vamos a esperar a que nos salgan Jugadores Jugadores Que es lo que no me gusta Otra cosa que no me gusta De Halo Uff Parce Eso hay gente Yo no sé si De verdad se pasan jugando Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Pero cuando No me gusta jugar casi francotirador Porque cada vez que juego francotirador Mierda Hay gente que juega mucho Mientras se van Asoma un poquito la cabeza Boom Ya lo están matando Cuando vuelve Y renace otra vez Boom Ya lo están matando Se encuentra Frente a frente Con un jugador Y boom Ya lo están matando otra vez Entonces Eso ya es gente Como que le coge el tiro Le coge el ritmo Al juego Pero Ya demasiado exagerado Por eso me gusta jugar Más que todo Siempre que yo juego Halo Siempre juego Más que todo Es Saco de acción O Swap De vez en cuando De vez en cuando Me pongo a jugar francotiradores Pero juego Yo creo que una o dos partidas Porque la mayoría Son gente que ya Suicidio Ya le coge como el ritmo al juego Ya saben más o menos Como disparar Ya todo Y no pueden Son Jugadores Que no pueden ver Nada Que se mueva Porque Boom No tiene uno Ni tiempo De respirar Pero ya Yo antes En francotiradores Yo era Uff Era un excelente jugador Ya Yo Deje mucho tiempo De jugar Halo Porque el Halo Anterior Como muchos Vieron Que Halo Tan Aburrido Como sería De aburrido Que para jugar Una partida En cualquier modo De juego Le tocaba Esperar a uno Uff Una carnea Que saliera Aparecieran jugadores Porque había Muchas partidas Que uno Bueno Uno jugaba Pero Que uno jugaba Pero Había que esperar Mucho Para que salieran Jugadores Obviamente Porque el juego Era Muy aburrido Pues En este juego En este Halo Como pueden ver Esta pista Que estoy jugando Ahora Salió En el Halo Anterior Lo único Diferente De esta pista Es que le cambian El diseño Solo le cambian El diseño Y La pista Sigue siendo igual Sigue siendo la misma pista Entonces mi gente Vamos a ver Otro poco De Swap sげ Tuna Tuma Tuna Tuna ¡Ey! ¡Fue la que se esparta! ¡Diez muertes para ganar! ¡Doble muerte! ¡Vamos! 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 Bueno aquí terminamos la partida y les voy a mostrar más o menos como es esto. Aquí tenemos como siempre arena por equipos. Ok. Que es como... Son dos equipos de 4 y 4. Y... En plomo hasta que se cansen. Ok. Aquí ya pasé al nivel 22. Aquí tenemos asesino. Eh... Dobles. Francotiradores. Swat. Fuga. Todos contra todos. Y... Y ese ya es uno del... Refiega por equipos. Victim Battle. Que ya no es tan emocionante como antes. Que eso eran unas batallas campales de lado a lado. Eso no. Ahora ya... Para... Ya... Para matar a un... Un enemigo. Ya le toca esperar a uno... Media hora mientras lo busca. Saco de acción. Es bueno. Porque salen muchas variedades de juego. Pinball. Golf. Hay varias. Guerra de tanques. Carrera. Tenemos infección. Bola rápida. Asesino por equipos triple. Que son 3 equipos de 3 jugadores. Super fiesta. También me gusta. Porque son partidas donde... Salen uno con todas las armas. Cada mu... Cada muerte que le hagan a uno. Cuando uno renace. Salen todas... Sale arma diferente. Pero bien bacana. Francotiradores. Ansioso. Es francotirador. Con changón. O francotirador con la pistolita. Pero como les digo. Son... Jugadores que juegan mucho. Esto ya es como... Tiroteo en zona de guerra. Es donde sale con 3, 4 jugadores más. Al que haga más puntos. Al que salen así. Estos personajes. Los enemigos. Cuando uno está jugando en campaña. Entonces que toca hacer. Matar. 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 Y hacer a varios puntos. Entonces. Aquí les voy a mostrar. Más o menos. Como es. La vuelta. Con esto. Aquí como pueden ver. Está. El pack de plata. Que vale. Un dólar. Noventa y nueve. O cinco mil puntos. De suministro. Dos. Ese era el que les estaba hablando yo ahora. Ese es el que más compro. Este es el pack de bronce. Y. Ya los de oro. El pack de bronce. No vale plata. Normal. Porque no. No. No trae casi nada. Toda de boas. Mire. El pack de oro. Ahí. Como pudieron ver. Valía. Como. Diecinueve. Dólares. Este. Vale. Veinte dólares. Mejor dicho. Son. Siete pack. Y. Dicen que le dan. Un regalo. Extra. No sé qué será. Entonces. Acá. El primero. Donde está el micrófono. Eh. Es como para. Dicenlo. Que el locutor. El narrador. Que quiere. Que cuando se esté jugando. No sé cómo es la vuelta. Entonces. Ya. No sé. Si lo desbloquear. A uno. No. Pero. Toca comprarlo. Entonces. En. Les recomiendo. Que compren. El. Pack. De plata. O sea. Con los puntos. De suministro. Que. Donde. No les recomiendo. El pack. De bronce. Porque. No sale un carajo. Si quieren. Desbloquear. Armaduras. Si quieren. Desbloquear. De. Plata. Entonces. Ya. Para los que. Sus. Packs de oro. Eh. Eso sí. Ya es para gente. Que tenga. Plata. Vea. Catorce dólares. Ahí uno. No sé. Cuál es. Que vale. Cien dólares. Entonces. Así. Mi gente. Aquí. Vamos a mostrarle. Lo que es. Más o menos. Como. Lo que es. Los. Suministros. O. Vea. Estas. Tres. Armaduras. Yo. Las. He. Desbloqueado. Estos. Cuatro. cascos. Porque el primero. Lo tenía. El segundo. Tercero. Cuarto. El quinto. Los he desbloqueado. Yo. En los. Packs de plata. Por eso. Les recomiendo. El pack de plata. Esta. Coso. Rosadito. También. Lo desbloqueé. Aquí. Ya está. Pascual. El. Entonces. Así es. Emblemas. Desbloqueado. Mucho. Desbloqueado. Es. Este. 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 No. No. He. Desbloqueado. Bueno. Si. Me. Gané. Packs. Lo mismo. Desbloquearlos. Y. Hay. Varios. Más. Como. Les digo. Mi. Gente. En. Todos. Los. Packs. De. Algo. Una parte. De la armadura. Bien. 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 Poderosa. Bien. Bacana. Que. Sobresalga. La hora. Combatir. En la arena. Aquí. Como. Pueden ver. No le puede cambiar. El. 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 H slimido. Ya. Mais. No desbloqueos. No desbloqueado por el momento. Esta fue la que yo desbloqueé. Qué en la primera. Sólo cogía. En esta que le estoy mostrando acá, esta era la que yo tenía, que solo cogía el muñeco por la espalda, lo tiraba al piso y le clavaba el cuchillo en la cabeza. Entonces ya la que tengo acá arriba, cojo al muñeco por la espalda, le doy como una vuelta, le pego como una puñalada en la cabeza y ahí queda. O hay veces le he pegado dos, una en el pecho y otra en la cabeza. Estos son los locutores, hay cuatro tipos de locutores, que no sé, más o menos dice que, no entiendo muy bien eso, para qué son los locutores. Y así es mi gente, estas son las, mire, estos, los packs que salen las armas, aquí se le van acumulando, esta tengo 15, de esta 16. Así, tengo muchas cosas, pero no sé para qué le dan a uno de eso. O sea, creo yo que eso lo dan en los packs, para cuando uno juegue partidas, por ejemplo, lo que es saco de acción. Bueno, partidas donde haya variedad de armas, me imagino yo que a uno le salen esas armas. Me imagino que si usted no tiene, por ejemplo, esta espada, me imagino que en la partida no le va a salir, creo yo, que así es, no sé, si los dan, dan todos los packs, para algo. Aquí tenemos los vehículos, igualmente en las partidas si me han salido. Estas son las habilidades, que solo he cogido la del ojo, que es la de invisibilidad, un poco invisible. Esta es aumento de daño, creo que ya no está, la primera es, cuando ya uno ataque, cause más daño y muera más rápido el contrincante. Aumento de velocidad, camuflaje activo y sobrescudo. Entonces, ahí pueden ver, mi gente, lo que es. Arena, estas son las tarjetas que yo le digo. En los packs, le van a salir estos tipos de tarjetas, para cuando usted, cada que juegue una partida, usted puede activar una tarjeta, la que usted quiera, las que tenga disponible. Y ya le dije, ya usted la que quiera activarla, solo le funciona para una partida. Por eso, los packs, dan mucho esas tarjetas para unos, yo cada vez que voy a jugar una partida, yo, yo activo una carta de suministro. Entonces, mi gente, les recomiendo el pack de, el pack de plata, que ahí es donde van a desbloquear muchas cosas. Ahí en YouTube yo me puse a mirar que hay una forma de desbloquear armaduras, pero no, no sé cómo es la vuelta. Hay que hacer algo en una página, hay que hacer unas tantas cosas que de verdad prefiero mejor desbloquear y mis cosas aquí legalmente. Entonces, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Hablándoles un poco de mi opinión sobre lo que es Halo 5. No olviden suscribirse al canal, mi gente, no olviden suscribirse. Dale like al video, apoya con un like, no cuesta mucho un like. Y coge el mouse, pin, dedito arriba. Y así. Disculpe por el teléfono. Entonces, mi gente, nos vemos en un próximo videíno. Nos vemos.